Hola chicos otra vez como veis ya está todo recogido y hecho puse el tapete verde que iba a ser limpito de la lavadora debajo del ordenador que me encanta tenerlo ahí que lo ganchillé yo misma junto con otros dos y patuquitos, mantas y pijamitas para bebés de ganchillo lavé el cenicero tengo el labial hidratante que voy a usar ahora la parejita de casados, no sé si la visteis mira, él agarrándola a ella para entrar en la casinha las velas están ahí todas sigo teniendo por aquí el tabaquino, la sacarina ahora me voy a borrar las uñas y aplicar el endurecedor y la crema o esa crema de Berrocher, esa crema de Peter Sting el espejillo, la sigura, los bantúes de piernas largas y la niña negrita el otro por aquí también todo recogidillo esos son los pendientes que voy a poner hoy por eso los tengo aquí de Virgin Mary, la Virgen María la que le voy a rezar a la Virgen María ahora mismo todo bien colocado por aquí voy a cerrar aquí que hace mucho viento y se mueve la cortina por aquí como veis hice la cama y arreglé las sábanas creo que en el centro como siempre necesito una braga negra que creo que voy a poner una braga negra y por aquí de cuello por supuesto ay se me olvidó sacar la ropa interior pues me voy a poner esto la camiseta rosa con una chaqueta azul marino y ese pantalón gris y después este abrigo gris que aunque haga sol hace frío y ya veis que cambié el edredón ya puse todo ya le metí el relleno al cojín y tengo que comprar una cremallera ahora para ponérsela ahí y aplicarla y para lavarlo abrir de cremallera sacar el relleno lavarlo y volverlo a rellenar que coser es un coñazo todo el rato y luego veis que ya recogí las bragas según el método con Mari de Maricondo tengo todo aquí incluso las compresas que son de vacina y segura sin alas como me gustan a mí que las alas me machacan y se me mueven mucho y después creo que tengo aquí los calcetines según el método con Mari de Maricondo por aquí tengo que colocar mejor o sea así así hay que me caigo ese está mal colocado que se ve del revés ese me encanta si me voy a poner esos calcetos y me voy a poner de ropa interior vamos a ver creo que me voy a poner algo blanco esa braga topos negra y el sujetador deportivo no no la braga topos negra no una braga negra que deben estar mejor colocadas esa braga negra y el sujetador negro donde está me lo colocó todo mal mi madre pues ese me va el sujetador negro ahora ese es un enorme que tenía ahí bueno pues voy a azul marino ya está ese sujetador azul marino y la braga también falta falta la braga azul marino pero aquí me cojan muy las cosas Dios mío esos calcetines tiene que aparecer el sujetador no sé si está por aquí es que lo puse a lavar y es como me desaparecen las cosas cuando las pongo a lavar o me pongo un vestido no lo sé como este no lo sé no sé si ponerme ese vestido no lo sé según el frío que haga pero no tengo la braga azul marino tengo esa que es muy pequeñita y sujetador negro ese que me arma para que me quede bien la camiseta bueno escojo otro escojo el dim blanco escojo el dim o es que el dim azul está muy bien bueno pues pongo esa braguita y ya está aunque me quede un poco pequeña ya me queda justo la medida y así voy y nada más que ya fregué el vertedero me falta fregar los suelos nada más toda la casa ya fregué el vertedero siempre coloco el trampito así los guantes así y meto todo en una gran tina que los coloca platos muy pequeños y aquí coloco los cubiertos y aquí coloco los cafés los cafés y las tazas de café y los vasos de agua usamos Fairey mirad que grande y por donde vaya limpio la virtud de cerámica que queda súper exquisita y en cuanto a los baños también esto quiero limpiar pero lo voy a hacer por la tarde porque estoy muy cansada ya a ver que hay aquí ayer por la noche me lavé con el gel de vainilla o sea me lavé me duché y ahora me voy a refrescar de pecho y axil así de concha que me sale en el pesto y ya está la ropa que voy a poner voy a cerrar ese cajón que ahora que le aparezca el sujetador negro y mi madre me descoloca las cosas esta braga negra a su sitio y esa es de la suerte y a su sitio con las bragas de la suerte no sé si para una braga de la suerte como esta gris que me hace un culete que va a ser bonito y es más grande que esta azul si mejor esa gris bueno ya veremos ya probaré y ya está ya hice todo lo he visto perfectamente colocado aquí tengo la funda del ordenador que es de Neoprene la tablet y es que además me vino una carta de la junta y tal cual así me veis de pijama y bata firme todo y la carta es esta y a ver que dice lo voy a mirar ahora a ver si me da mi pensión por fin mi padre la releyo por encima y me dice que es por si necesito una ayuda el día de mañana o ellos no sé si ellos o yo pero tenía que estar despierta más pronto y ahora me acosté a las 10 y media y en vez de levantarme a las 6 o a las 7 me levanto a las 9 y para eso porque me dan una medicación a las 9 que si no me levantaría a las 9 con lo cual duermo el doble entre las pastillas sedantes y que en esa casa no hay mucho movimiento pues resulta que me quedo dormida todo el día y no me dejan tomar café ya pero me voy a preparar ahora un escafe antes de refrescarme de axilas, pechos, vagina y culete y pies que estoy totalmente limpia que voy a hacer la la cera mañana o pasado si es que puedo coger el pestoste que primero tiene que curar y entonces por aquí afeitarme las piernas si no voy a hacer la cera pero de todas formas no me afeitar las piernas lo voy a intentar a ver si no me queda sangre ni si me quedan rojas y chao besos 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 el conejito y paz y amor chao amores chao hasta ahora